Presentamos el Pan de Vida Una reflexión de las lecturas del Evangelio de hoy Abre tu corazón y escucha su palabra atentamente Lectura del segundo libro de los reyes En aquellos días, Nahamán, el general del ejército de Siria Que estaba leproso, se bañó siete veces en el Jordán Como le había dicho Eliseo, el hombre de Dios Y su carne quedó limpia como la de un niño Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios Y se le presentó diciendo Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu siervo Pero Eliseo contestó Juro por el Señor En cuya presencia estoy Que no aceptaré nada Y por más que Nahamán insistía Eliseo no aceptó nada Entonces, Nahamán le dijo Ya que te niegas Concédeme al menos Que me den unos sacos con tierra de este lugar Los que puedan llevar un par de mulas La usaré para construir un altar al Señor Tu Dios Pues a ningún otro Dios Volveré a ofrecer más sacrificios Palabra de Dios El Señor nos ha buscado su amor Y su natal El Señor nos ha buscado su amor Y su verdad Música Ese es el Señor El Señor nos ha buscado su amor Levantaron la victoria El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad Y en las naciones de justicia La fe es la fe, la fe es la fe, la fe es la fe El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad El Señor nos ha mostrado su lealtad El Señor nos ha mostrado su lealtad Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo Descendiente de David, resucitó de entre los muertos Conforme al evangelio que yo predico Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas Como un malhechor Pero la palabra de Dios nos ha mostrado su lealtad Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos Para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación Y con ella la gloria eterna Es verdad lo que decimos Si morimos con Él, viviremos con Él Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él Si lo negamos, Él también nos negará Si le somos infieles, Él permanece fiel Porque no puede contradecirse a sí mismo Palabra de Dios El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En el capítulo 17 En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén Pasó entre Samaria y Galilea Estaba cerca de un pueblo Cuando le salieron al encuentro diez leprosos Los cuales se detuvieron a lo lejos Y a gritos le decían Jesús Maestro, ten compasión de nosotros Al verlos, Jesús les dijo Vayan a presentarse a los sacerdotes Mientras iban de camino Quedaron limpios de la lepra Uno de ellos, al ver que estaba curado Regresó alabando a Dios en voz alta Se postró a los pies de Jesús Y le dio las gracias Ese era un samaritano Entonces, dijo Jesús ¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero Que volviera para dar gloria a Dios? Después dijo el samaritano Levántate y vete Tu fe te ha salvado Palabra del Señor Buenos días queridos hermanos Bienvenidos nuevamente a este canal del Pan de Vida Y hoy seguimos reflexionando El Evangelio de San Lucas Vamos avanzando siempre en este camino Y descubrimos como Jesús A lo largo de este proceso De esta evangelización Nos ha dicho algunas parábolas Nos ha instruido con sus enseñanzas Pero, bien interesante la semana pasada Lo que nos decían Tener fe Si tuvieras fe como un granito de mostaza ¿Se recuerdan de eso? Yo les decía a la gente Que esa fe Ya no decirle Señor No tengo fe tan pequeña Ahora por lo menos Ha crecido un poquito más Les comentaba también Que si tú cerras tus puños Según dicen Es el tamaño de tu corazón Entonces que así sea también tu fe De ese tamaño de tu corazón Que ya vaya creciendo Ya no como un granito de mostaza Sino que en los momentos de dificultad Tomas tu puño Y te lo pongas en tu pecho Y decirle Señor Yo tengo fe Esto también nos hace contexto Con lo que acabamos de leer Hoy en el Evangelio Y vemos en este Evangelio Que sigue Jesús de camino Va hacia Jerusalén Esto lo vimos allá Por el capítulo 10 Entonces Jesús va caminando Pasó Samaria Dice Galilea ¿Se acuerdan que pasó por Betania? Lucas no dice nunca Los nombres de los pueblos Sino que él solo va caminando Para que también entendamos Que quizás ese pueblo Puede ser tu corazón En la cual Jesús va caminando Se le acercaron 10 leprosos Señor Ten compasión en nosotros Maestro Ten compasión en nosotros El maestro Como ellos lo reconocen Como su maestro Y su señor Bien interesante Como Diferente a otros milagros Que les impone sus manos Él les dice Tu fe te ha sanado Aquí solo les dicen Vayan a presentarse A los sacerdotes Aquí descubrimos Que Jesús Tiene distintas maneras Para poder hacer Un milagro No sé si tú Necesitas un favor De Jesús A veces tú quieres ver Algo concreto Solo dicen Vayan a presentarse A los sacerdotes Entonces No sé cómo hubieras actuado tú Solo eso me dijo Nada más A veces son cortas Las palabras Que Jesús te dice Y tú como si no tienes fe Te quedas como cortado Solo fui Y me dijeron esto Ellos se van dando cuenta Solo se dejaron ir Y En el camino Van sanando Me imagino la emoción De cada uno de ellos Que van viendo Mira lo que te está pasando Mira mis manos Mira mi piel Mi cuerpo Que está cambiando La emoción De decir Mira estamos limpios Nos está pasando El milagro En este momento Y Cómo Dios actúa Así pasa A veces nos desesperamos Pero Dios Mira En el camino Te va marcando Los pasos Y las huellas Para que Entiendas Que te está haciendo El milagro Ellos se emocionaron Pero quizás Uno se emocionó Más Que sale corriendo Nuevamente Hacia él La emoción De este hombre Al llegar Se postra a sus pies Y le dio Tantas gracias Mira lo que pasó Sucedió esto Eso es lo que quiere Jesús Que nosotros Cuando tengamos El milagro Volvamos nuevamente A donde lo fuimos A invocar Al santísimo sacramento A la iglesia Y decirle Señora Aquí estoy otra vez Y me pasó el milagro Y estoy muy agradecido Contigo Qué felicidad siento Así como el hijo Pródigo Se recuerda Voy a volver A la casa De mi padre Lo mismo como Saulo Se levanta Dice Voy en camino El Jesús Que me ha llamado Porque se dejaron Entrar En él Ellos Aceptaron Que Jesús Pudiera Entrar En su corazón Porque quiere También Compartir contigo Hoy En este evangelio Que nos Motiva Siempre Darle gracias En los momentos De dificultad Gracias en las dificultades Y gracias Porque siempre Nos está curando De nuestra lepra Yo investigando Y sé que la lepra Todavía existe Yo creí que era Solo cosa Del antiguo testamento Y esto Con la ciencia Quizás Dije bueno Ya esto Ya pasó Todavía se encuentra Esta enfermedad Con el nombre De Heisen Bueno Se escribe Heisen Pero La organización Mundial de la salud Todavía afirma Que en algunos lugares De África De suroeste De Asia India Indonesia E incluso Nuestro continente En Brasil Sufre mucho De esa enfermedad Solo que La tiene muy Calladamente Pero Como es Interesante De que también Nosotros Quizás no podemos Tener esa lepra Marcada en nuestra piel Pero si quizás A veces La lepra De rencor La lepra Del egoísmo Del orgullo Todo eso Digámosle Señor Sáname Por favor Maestro Ayúdame Ten compasión De mí Y esto Es lo que el Señor Quiere Que esa lepra Desaparezca Para que tu mente Quede limpia Y tu ser Quede ya Limpio De tantas cosas Que a veces Nos hicieron daño O quizás Tu mismo Hiciste daño Entonces Que este evangelio Nos ayude a descubrir Que en cada momento Demos gracia Que descubramos Que podemos Volver a la casa Del Padre A darle gracias A Dios Y no como en otros casos Que muchos vienen A pedirle Pero ya cuando tienen El milagro Gracias Señor Nos vemos Y Él te puede decir ¿Qué pasó? ¿Dónde están nosotros? ¿Dónde están La gente Que yo les he hecho Tantos favores? ¿Dónde está la gente Que siempre les he ayudado? Todo el mundo Le pide a Jesús Si fuéramos tan agradecidos El día domingo Quizás nuestras iglesias Rebalzaran ¿Por qué? Porque tantas cosas Ha hecho Dios Por nosotros Pero llega el domingo Día el Señor Y como pensamos Para ir Un momento con Él Pero en diez semanas Señor te pido Ayúdame Te pido Enséñame No sé qué hacer Ah Pero si fueras agradecido O si fuéramos agradecidos El día domingo Estuviéramos ahí Volviendo a la casa Del Padre Motivemos a esas personas Cuando a ti te digan Mira ahora por mí Y para que me pase Un milagro Lo puedo hacer Sí Pero sabes qué Juntos Hagamos la oración Y cuando tengas El milagro Ofrece O ve Al Santísimo A darle gracia No lo hagas Desde tu casa Porque también el Señor Tiene su hogar El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Y les acompaña siempre Amén Agradecidos con el Señor Siempre tengamos esa fe Como les decía al principio Como el puño de tu mano Y ponte esa mano En el pecho Para decir Señor Yo tengo fe A pesar de la situación Que estoy pasando Y también Renueva En Cristo Tus agradecimientos Gracias por todo Lo que nos ayudaron En este enlace Y que el Señor Me les bendiga En cada momento Amén Yo estaba perdido Yo estaba olvidado Pero Jesucristo De mi seguro Se llevó mi pena Se llevó mi llanto Y de su esperanza Mi corazón Te dio ¡Eso! Mira lo que hizo a mí Mira lo que hizo a mí Mira lo que hizo a mí Que me levantó Que vida Mira lo que hizo a mí Mira lo que hizo a mí Mira lo que hizo a mí Mira lo que hizo a mí